¿Qué tal mis amigos? Quiero compartirles esta figura que pues yo pensé que tenía dentro de mi colección pero resulta que no, que no la tenía yo aunque bueno, ya tiene un rato que la conseguí no la había yo compartido pero aún así es algo muy curioso Se trata de esta figura batalla Max Steel Batalla Extrema 2016 Está muy interesante lo vamos a acercar tú ya conoces esta figura si te gustan los Max Steel tiene sus lentes en rojo que es como para escalar y aparte son como una especie de lentes infrarrojos tiene ahí la leyenda de Max tiene un chaleco amarillo una armadura o algo semejante plateada sus mangas rojas como de su playera tiene unos protectores como brazaletes que bueno, están en color metalizado por eso lo quiero pensar que es algo así, un protector su pantalón de escalada extrema y sus botas plateadas me llama la atención la parte del esculpido lo vamos a acercar tiene una cuerda una cuerda esculpida ahí y unos como protectores y como bolsitas donde puede guardar todo lo que es un deportista extremo un Max Steel lo que es en efecto y trae una arma que lanza un como se dice, un dardo pero no es propiamente un dardo es un gancho para escalar vamos a hacer un acercamiento y vamos a ver como funciona pues lo vamos a utilizar a ver qué tal está bueno, aquí tenemos la figura este estaba hablando un poquito tiene movilidad de la cabeza este es Max Steel convencional tiene la articulación que tú ya conoces movimiento de manos a ver la cintura este no mueve no mueve la cintura algunos no mueven la cintura es articulación convencional aquí tenemos esta parte y lo que hace es que apretamos ten cuidado porque por ejemplo mira, te voy a enseñar la cajita esta es la cajita te voy a decir en qué hay que tener cuidado esta es su cajita Max Steel batalla extrema aquí nos enseña que funciona para poderse colgar ahí la imagen pero ten cuidado porque uno si usa tijeras pudiera cortar el hilo este hilo uno pudiera cometer ese error yo estoy a punto de cometerlo entonces aquí tiene un botón lo que hacemos es apretar y lo lanza pero ahora lo vamos a poner en práctica como te lo decía a continuación bien, como sabes en mis videos me gusta hacer varias cosas distintas y hoy hemos puesto Max Steel en la selva o algo así entonces pudiera servir esto para que apretemos el botón y se pueda atorar en algún lugar como nada más que Max Steel apunte bien a ver cuate coopera y apretamos el botón donde está el botón aquí vamos cuate no quiere está apuntando y ahí está ya se ha colgado y vamos a ver como queda este Max Steel atorado pues te lo juro que sin querer sin querer yo estoy tratando de agarrar aquí la cámara quedó ahí atrapado yo creo que porque lo jalé entonces Max Steel sirve con esta arma para que baje o para que quede aquí colgado pero no solo eso mira ya se atoró esto aquí va a servir ahorita te voy a enseñar como también nos puede servir como nos muestra la caja no solo hay atorado mira que buena suerte tuve vamos a ver ya puede quedar atorado ahí para poder escalar vamos a bajar esto y Max Steel está aquí atorado ojalá hubiese tenido un mecanismo para que pudiera subir de hecho por ahí hay uno que si tengo de escalada ya lo compartimos es del 2013 si no me falla 2013-2014 y este fue el Max Steel de batalla batalla extrema y bueno pues se despide de ti Max Steel suscríbete al canal si te ha gustado este video diferente a lo que ves convencionalmente hasta la próxima chau